Hola que tal, yo hoy te quiero enseñar a como conectar un disco duro lo que tenemos que hacer primero, aquí tenemos nuestro disco duro es de 250GB lo que tenemos que hacer es identificar las conexiones que esta es la conexión SATA para los datos y esta es para la corriente ok, y ahora lo que tenemos que hacer es tomar nuestro cable data que es este que ya viene incluido y lo conectamos debidamente al disco ok, ya que lo tenemos instalado ahora vamos a conectar el de corriente que como pueden ver es este que dice SATA que ya viene identificado junto con la fuente de poder y lo tenemos que conectar de manera correcta, es así ok ok, ahí ya entró ya como pueden ver ya está todo conectado al disco solamente claro y ahora lo que tenemos que hacer es ponerlos en la bahía correspondientes que queramos nosotros yo lo voy a poner en la primera desde su gabinete voy a colocar aquí ok, y ya por último lo que tenemos que hacer es conectar el disco duro con el cable SATA a la tarjeta madre que aquí vemos que aquí están las entradas SATA y lo conectamos de la manera correcta que es así ok y ya está listo ya está conectado bien instalado y ya está en funcionamiento y espero que les sirva bye